Vamos, vamos que no están completos muchachos, tienen gente por todas partes Pueden centrar a cualquier lado muchachos, si tienen que devolverse se devuelven Ánimo muchachos Parece que he confundido los colores de la camiseta Delanteras o defensas Dale, dale, vamos, vamos, vamos Dale, ya, 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 tranquilo, tranquilo muchachos, vamos a concentrarlo Vamos a concentrarlo muchachos, no pasa nada, no pasa nada Empezar el partido así, tiene dos caminos O se queda como estamos, o vemos muchos goles Vamos muchachos, concentraditos Eso es Bueno muchachos Eso es, muy bien Y va moviéndola Va buscando el empate ¡Tómelo! Muy bien, muy bien No tiene narquero así que no teman pegarle también Gana Y llegó a la pelota y le costó mucho Gana Carlos Está leal, tranquilo Y ahí le pega la pelota Y ahí está la nota en el siguiente Vamos con él muchachos, vamos Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada Minuto de ocho pena muchachos Todavía falta mucho tiempo La tiene Byrne La tiene Byrne Close Ya tiene compañero Circa Y con elegancia revienta la pelota Vamos muchachos A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito la raya Listo Muy bien, ya Tranquilo Sale Chaparro Muy bien Se logra meter por la banda Suárez Esta jugada podría terminar en gol No me diga Oye, eso está muy raro Si dale, tranquilo muchachos, no se preocupe Y como se dice Siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo Este es un cazador de goles Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Vamos, 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 que no se pierdan el ánimo muchachos Vamos, vamos Ánimo muchachos que todavía falta mucho tiempo Close Que buena Decide reventar la pelota Oiga, ¿quién es el que está jugando como dentro de un avión o qué? Esa pelota que va por la banda Walker Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Atrás, atrás Dale, dale, tranquilo Este chico está intratable No le sacan la pelota Vamos Martínez Buenas, Bercho Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón Joder Tómelo, Bercho Buena, 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 muchachos Vamos, vamos, vamos Corta bien esa pelota Dale, tranquilo, tranquilo Qué buen pase Qué buen pase Lo deja de caer el gol Y en esta jugada ni fu ni va Se fue la pelota A moverla desde el fondo Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender el arquiro Ha llegado bien el ruido del contrario Qué buen pase Eso es Buena, buena, buena Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla por un defensor Vamos, Zeus Tiro de esquina justo al corazón de la vea Buena, buena, Cristian, muy bien pase, muy bien pase Zeus Vamos, vamos, muchachos Ojo, que regaló la pelota Balón cargado de peligro Ah Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve Buena, Boncha Pilas ahí, pilas ahí, muy bien, Cansei Sale, muchachos Ah El tiempo, el tiempo Ya, 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 buena, Chaparro Muy bien, muy bien, igual Excelente, Chaparro, muy bien Vamos, muchachos Eso es Y es evidente, Fernando Que a los aficionados No les gustó nada Vamos a combinar también el pase atrás, muchachos Los centros no nos están funcionando Ya lo vimos, vamos, muchachos Walker Ahí va la pelota y pinta bien Dale, 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 muchachos Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, muchachos No se preocupe, no pierdan el ánimo, muchachos Concentraditos, concentraditos, vamos a tocar, vamos a mover ese balón, muchachos Porque el descenso parece inevitable Es una lástima, un equipo que, bueno, no empezó bien Y tampoco terminó mejor, ni mucho menos Vamos, muchachos Muchachos, ánimo La tiene Byrne Ahí va, habilitado para definir Buen pase Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Vamos, 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 vamos Listo, ya lo tenemos Parecía buena, pero era el botón equivocado Digo, si estuviera jugando el video oscuro y se equivocó de botón Martínez Corral En el toquetillo de Muy cerca Buena Chaparro, muy bien Vamos, vamos, vamos Ahí se acomoda para partir del córner Y ahí se viene el tiro de esquina de Caldera Muy bien, excelente Salimos muchachos, concentrados Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo, no pasa nada Vaya No hay Vamos, vamos Vamos, vamos Tranquiilo y no pasa nada, ay Vamos, vamos Vamos, vamos Parte de la primera parte esical Si, te para descubrir todo el Crow Dale, dale Tranquilo muchachos Vamos muchachos, no pasa nada Tranquilos, tranquilos Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte A ver si le avisan al otro equipo Que el partido arrancó ya hace 45 minutos Porque le han pegado un baile Ahí van buscando el costado Ahí está, el árbitro lo dice Y falta Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones Uy, eso que fue Muchachos, no pierdan la concentración Muchachos, no se aburran ahí Muchachos, tranquilos No pasa nada, que apenas se están pesando Faltan muchos partidos todavía No se preocupen Vamos, vamos, vamos Paso horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Está reclamando compañía Vamos, vamos muchachos Suárez Nos vamos a quedar con la intención Seguro Eso es Bueno, bueno Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Sin problemas Concentraditos ahí Pilas Muy bien Buena salida Que buena Que buena Fercho Atento que parece buena Tómelos Vician Eso es Bien Buena muchachos Buen pase Freddy también Vamos muchachos Tranquilos Tranquilos Con paciencia Vamos muchachos Ánimo, ánimo, ánimo Que no se pierda el ánimo Es lo más importante Muchachos Vamos Perdió los escala No vamos a perder Nosotros Vamos, vamos, vamos Esa pelota va al costado Increíble Como resiste el rival Entra bien Se escapa la pelota Ahora saca de manos Valor interceptado No han completado la jugada Ahí está Ahí está Se fue cerca el balón Gool Gol Gol Goloso Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Buena, buena En ese juego De atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Ha recuperado ya La pelota Para su equipo Eso es Que buena Buena, buena Ok Dale, dale, dale Tranquilo Tranquilo Fácil recuperación del balón Vamos muchachos Enorme la categoría detrás de esa pelota Buena chaparro Muy bien Está mejorando Vamos muchachos Vamos, vamos, vamos Dale, ya Y este chico ¿Dónde le quiso pegar? Pregúntale nada más Enamorando con su fútbol No falle un pase Vamos, vamos Tranquilos Tranquilo Tranquilo La atención Estuvo bien Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Se saca la pelota De encima Quedan 15 minutos En este partido Eso es para mí Que fue la actualización Maravillosa jugada Jugada que no termine en nada Alguien lo rechazaron fuertemente No, igual están jugando ellos muy bien Es espectacular lo que acaba de hacer Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Todos tranquilos muchachos Yo dije eso Vamos, vamos, vamos Cuéntamelo Va la pelota Bueno, ahí está Ahí está Ahí está Para que el delo Que esté corregido Y listo De eso se trata Este juego Y de eso se trata El fútbol prácticamente Así que no se desanime Muchachos Así que no se preocupen Aquí tenemos 3 puntos Nos vamos con 3 puntos menos Pero no hay ningún problema Muchachos Aún seguimos allá arriba Así que no se desanime Yo no diría dramática Diría pesa Pero han hecho muy mal Si igual ya vamos a perder Entonces podemos tranquilos Controremos el balón Vamos, vamos Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Martínez Bien, ahí el arco No se desconcenten por favor Vamos, muchachos Buenas Buenas Chaparro Bien, muy bien Buena, buena, buena Messi Y devuelve la bocha Buena, Freddy Con la presión Golazo Tómelo Buena Buena, muchachos Eso es Tranquilos, tranquilos Eso es Bien, vamos, vamos Buena, Percho Bizarra Se pone 6 goles A 2 Eso es Anda y ve La pelota te está esperando Qué buena, Cristian Buena intención ahí Subo bien ahí Atento Es que ahí no más cae la pelota Mete el balón largo Para que la jueguen Hay dos pintios del tipo Agregando el compromiso Cada uno de los gestos Del pateador Algo significa Para sus compañeros Se ve en el corner Va a alcanzar esa pelota Uy, hijo de puta Yo qué sé ¡Túe! ¡Gol! ¿Querían más? Ahí lo tienen Tres goles formidables Para este talentoso jugador Sorprendente Que ante semejante repaso Hayan dejado Que el partido llegue a su final Me sorprende, de verdad Así llegamos al final del partido Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo H置 있으면 vamos a dar el back No hayo Me sorprende O Que el partido llegue Que el partido llegue No hayo Si va a ser Temek El fondo Gracias. 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 Gracias.